Hola amigos de youtube estamos acá en una fiesta de mi hermanita y le vamos a joder un ratito y les vamos a enseñar un par de formitas para joder pero vamos a ir a joder a saber cómo se van a enojar las pendejas bueno ahora vamos a hacer una cosa como ellos ya saben que vamos a entrar por ahí ahora tenemos que entrar por hacia atrás tienen que tener una llave para abrir acá si no no hay que ser boludo bueno acá tienen que hacer onda de asesino creído porque si no lo van a descubrir así que agarran así la llave la tienen que poner bien despacito abren se fijan que no hay a nadie ven ahí pasé, pasé, monstruo bueno ahora lo que tienen que hacer es ponerse a venir ahí en la pista de baile y hacer quedar mal a sus hermanas no sé si se escucha, pero de hoy le van a estar muchos títulos acá abajo Atención el baile que estás a punto de ver es totalmente sexy se recomienda discreción día de hoy día de hoy no le van a encontrar no nos va a dar no nos fue muy bien pero hay que seguir intentando no, o sea, son cosas que pasan hay que ir intentando, si no no sali nunca me va a salir bueno, ahora vamos a joder a un amigo de mi hermana que está en el baño no sé, apago la luz, está re loco me asilimos uno o dos pibes por ahí, me parece y veo la sombra está ahí ahí cerrado ¿está a ti? ¿eh muchacho? asqueroso ¿cómo estás? que te quiero manos ya asquerosos que son oye niño, ¿por qué brinás con la luz apagada? ¿por qué estás brinando con la luz apagada? que si amigo es porque querés que entre y no te vea si, con la oscuridad nadie me puede ver entonces viste, me salgo ah, está bien estoy escuchando ruido, en la casa no, boludo, viste lo que pasa siempre, siempre pasa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿de terón al pasto? sí 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 no, boludo ¿está bien? ahí, ahí, ahí ¿está grabando? ¿está grabando? ¿en serio, eh? sí, pero todo después de acosar al amigo del baño ahora, ya tenemos un amigo, viste porque nos acosamos ¿por el del baño? medio como a él le dimos así así que ahora nos podemos meter así en la fiesta y podemos hacernos los amigos eh, efecto visual, eh efecto visual ahora lo que vamos a hacer nos vamos a meter en la fiesta vamos a decir que estamos haciendo alguna pelotudez y vamos a hacer como que tenemos tics ¿entendés? algunos tics nerviosos porque los amigos de ella todavía no me conocen ¿entiendes? no 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 sí, están aprobados los chiquitos ¿pro? ¡Hola, Marco! ¡Pero no hace mi coca! hay más coca hay otra coca allá no, esta era mi coca ¡Uy, perdón! ¡Era la chuta! 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 ¡No seas racista! ¡No soy racista! ¡Hay que... ¡Locan, no seas racista! ¡Y vos que comés como bestia! ¡Sereado! ¡Este mundo es muy racista! ¡Curpa de todos ustedes! ¡Suscríbete!